El actor, José Luis Cordero, conocido como Pocholo, llegó al hospital a visitar a sus amigos Héctor Suárez y Gualberto Castro. Comentó que los amigos se ven en las buenas y en las malas. No, pues sí. Se ven siempre en las buenas y en las malas y más en las malas. Este, pues, ¿qué te puedo decir, no? Dijo que no tenía palabras para explicar cómo se sentía al saber que sus amigos estaban delicados de salud. La verdad, ahorita no tengo palabras para explicar todas las emociones que vivimos juntos, pero, pues, las guardo en mi corazón, ¿no? Están en mi corazón. El actor reveló que también estuvo hace un mes en el hospital por tener complicaciones en el estómago. También estuve yo, ¡ut! ¿Qué bueno que me... ¿Hace un mes? ¿Hace un mes? Sí, hace un mes. ¿Y debido a...? Ahí va, pues, debido a una complicación del estómago y del colon, que me vino un sangrado, pero ya estamos bien, gracias, cuidándonos y teniendo dietas, cuidándonos, no hay de otra. ¡Gracias!